Salsas y bajas de voltaje, corte de luz extendido y demoras también en la reposición del suministro. Esas son parte de las denuncias que los vecinos de la provincia de Talagante realizan contra la empresa CGE. La molestia ha escalado a tal punto que los municipios han solicitado el cese de esta concesión. ¿En qué va esto? Lo vemos en el reporte de Luis Castillo. Los cables extendidos, todos estaban prendidos por afuera. Muchas personas de acá de la villa perdieron sus artefactos. Ocurrió de madrugada. Fue un hecho particular, corolario de una situación que dicen es repetitiva. Los cortaba todas las noches o a veces en mediodía a la hora que sean. Ocurre en Peñaflor, pero también en Padre Hurtado. Nosotros cada vez que tenemos algún evento climático, se produce un corte de luz. A veces son dos, tres, a veces hasta cuatro veces en el mes. Los dardos apuntan a la Compañía General de Electricidad, responsable de la distribución de energía eléctrica en la provincia de Talagante. Lamentablemente, acá en Padre Hurtado falta una mayor fiscalización. Hay que hacer un plan de inversión por parte de CGE. Nos unimos para solicitar al presidente de la República el término de la concesión de la empresa CGE. Hola, buenos días. Soy Carlos Muñoz. Les invito a conocer la Escuela La Esperanza. Adelante, por favor. La Escuela Esperanza está en medio del campo. Es como el centro de esta comunidad rural en la comuna de Padre Hurtado. Junto a su director, recorremos sus rincones. Esta es la Escuela La Esperanza, una escuela que atiende niños de prebásica y básica del sector rural. Aquí dependen de la luz. Como en toda escuela, si esta se interrumpe, su actividad también lo hace. El problema es que aquí eso, dicen, pasa demasiado seguido. Nosotros normalmente aquí llueve, se corta la luz, hay viento, se corta la luz, neblina, se corta la luz. Y nos deja totalmente deshabilitados. El uso de equipos tecnológicos es hoy imprescindible. No importa que una escuela esté en el campo. Sin electricidad es difícil aprender. Esta es la biblioteca que también cuenta con equipos de computación. Corta la luz, esto queda oscuro. Todo completamente relegado. Esta es la sala de computación. Te comentaba yo que, bueno, hay equipos que se han dañado. El último mes se han dañado estos cuatro equipos debido a los golpes de corriente que han habido. Ah, estos cuatro computadores están inutilizados o ya están arreglados. Inutilizados, inutilizados. La Escuela Esperanza y todo este sector rural es abastecido de energía eléctrica por la Compañía General de Electricidad. La empresa distribuye no solo aquí, sino que en las cinco comunas de la provincia de Talagante. La situación de este establecimiento es solo un ejemplo de la molestia que muchos dicen sentir por el servicio de la empresa CGE. Argumentan alzas de voltaje y cortes constantes. La verdad es que la frecuencia es semanal y a veces día tras día. Hay días que dura, el corte puede durar dos horas, hay días que dura toda una tarde, hay días que hemos estado más de 24 horas. Todo esto que está acá, por ejemplo, esto está completo, lo tuvimos que nosotros dejar en el botar. Nosotros no alcanzamos a rescatar absolutamente nada. El queso, las pinesas. Andrés relata lo que tuvo que pasar en su negocio en enero, producto del corte de luz. Cuatro días sin electricidad. Estamos ahora en la villa Los Paltos de Padre Hurtado, bien lejos del sector rural de la Escuela Esperanza. Y aquí la situación, a ocho meses de aquel corte, está, dicen, lejos de mejorar. Nosotros todos sabemos que siempre puede estar de que se corte la luz. Esto pasa en todo el mundo, pero no puede ser que sea tan repetitivo y que sean por lo menos, por lo menos, tres, cuatro horas, un corte simple. Es lógico pensar así. Lo que no parece normal es tener la certeza de saber cuándo se va a cortar la luz. Ya sabemos que se va a cortar, sabemos que esto siempre va a pasar. Cuando hay lluvia, nosotros estamos seguros. Para la lluvia, nosotros nos preparamos para el frío, para no mojarnos y también nos preparamos con velitas, con linterna y con transformadores. Venga para mostrarle el transformador que dejó la empresa, el generador que dejó la empresa. Ella es rosa y como ya usted habrá notado, no se muestra un generador de electricidad. Una medida paliativa que la empresa CGE tomó con ella por ser electrodependiente. Un corte de luz extendido evidentemente pone en riesgo su vida. Esta es mi máquina, con la cual yo tengo que dormir en forma permanente. ¿Esa es la que va a conectar la electricidad? Esta es la que va a conectar la electricidad. Ahí está. Así está la máquina, esto es lo que yo tengo que usar en forma permanente. Así. Se caen cuatro gotas allá en Calera de Tango, se corta aquí. Se caen cuatro gotas allá en la Cuesta Barriga, se corta aquí. O sea, a donde se corte la luz, aquí quedamos sin luz. Es una cuestión permanente. A veces son dos, tres, a veces hasta cuatro veces en el mes. Rosa evidencia que no se trata solo de comodidad. La electricidad es, en su caso, vital. El problema es que, según relatan, los cortes no se acaban. La respuesta estaría en la altura, ahí afuera. Lamentablemente, acá en Padre Hurtado falta una mayor fiscalización. Hay que hacer un plan de inversión por parte de CGE, que es importante, ¿cierto?, que no se ha realizado. Y quizás la renovación, sobre todo de los transformadores. Nosotros tenemos una línea que, en algunos casos, tiene más de 40 años. Y que no ha sido sujeto de modificaciones durante harto tiempo. Lo que Lilian relata ocurrió, dice, hace un par de semanas. Algo pasaba en el tendido eléctrico. Como era de madrugada, ella y su familia no alcanzaron a reaccionar. Para este lado, llegaba fuerte la luz y después se cortaba y volvía a llegar. Entonces, seguramente, que mucho rato estuvo así, y nosotros, como estábamos durmiendo, no nos dimos cuenta. Perdió varios electrodomésticos y su tele regalona. Se quemó y dinero para comprarse otra, dice, no tiene. Yo veía tele con esto. Estaba en buen estado. Y cuando el golpe de luz que hubo, que se quemaron los cables afuera, se me quemó. Y hasta el momento, nadie me respondió. Lilian vive en la Villa Pellegrini. Estamos ahora en la comuna de Peñaflor. Y aquí su problema es compartido por varios vecinos que sufrieron los efectos de aquel episodio. Muchas personas de acá de la villa perdieron sus artefactos. Televisor, a algunas se les echó a perder el portón eléctrico, refrigeradores y equipos. Graciela es la presidenta de la Junta de Vecinos. Hizo un catastro de los usuarios afectados, quienes aún esperan una solución de parte de la empresa. Chendi ha sabido algo y las vecinas se han venido a reclamar sobre los cortes de la luz. Y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Y si no tenemos solución, no nos vamos a sacar nada. Claro, no hay una cosa en clara porque seguimos peor. La molestia es lógica. Ya lo decían los vecinos de Padre Hurtado. Siempre se puede cortar la luz, pero tan seguido y con daños colaterales parece demasiado. ¿Por qué tengo que yo estar reparando mi tele nuevamente si no es culpa mía? Ellos tienen que responder por lo que todo pasó a nosotros. Es lo mínimo que exigen. Y si bien las últimas dos semanas dicen la luz se ha cortado menos, cuando ocurre, el tiempo de respuesta también es blanco de críticas. Y ahora a veces me dicen que se ha cortado la luz, que a veces nosotros hemos llamado. Cuando se corta el suministro eléctrico, entonces muchas personas, especialmente del campo, de los sectores campesinos de nuestro entorno, no solo dejan de recibir el suministro eléctrico, sino que además se quedan sin agua potable, sin otro elemento vital para el desarrollo de sus vidas. Y de eso saben aquí. Volvemos a la escuela La Esperanza en Padre Hurtado. Nosotros tenemos una estación de tratamiento de agua servida, porque en esta escuela, en este lugar, no hay alcantarillado. Pero ha habido periodos en que hemos tenido que parar las clases porque no había agua. Otra vez queda en evidencia que la electricidad no es solo un problema de comodidad. Cuando se corta la luz, la central para, por supuesto. Y no hay entonces tratamiento de agua servida y se empiezan a acumular al interior de las cámaras del colegio. Si continúa sin luz, hay que mandar a pedir el camión municipal para que nos evacúe. ¿Y le ha pasado que ha pasado tanto tiempo que han tenido que llamar el camión? Sí, claro, sí. Con este generador intentan seguir haciendo clases, pero la planta de agua no funciona con él. Con suerte sirve para algunas luces y un par de pantallas. Falta un plan de inversión, porque si yo estoy viendo que mi comuna crece y estoy prestando un servicio a esta comuna, claramente tengo que mejorar los estándares para que el servicio que yo presto, que vendo, sea de la mejor calidad posible. Pero el problema, aseguran desde los municipios, se ha extendido por años, tanto que debieron solicitar una medida radical. Tuvimos que llegar al extremo de solicitar al presidente de la república, que es la única autoridad que está investida con esa facultad, de terminar la concesión eléctrica de esta empresa. El cese de la concesión no fue acogido, pero según el alcalde de Peñaflor, desde la empresa CGE se comprometieron a una serie de medidas para mejorar la situación. No se ha cumplido completamente, sí, con la obligación de poda de los arboledas. Todavía la empresa no logra el 50% del reemplazo o de la mantención de esos transformadores. Es decir, todavía tenemos, después de tres años, una cantidad importante de transformadores que no han tenido la mantención preventiva. Hoy, en este sector del centro de Peñaflor, los semáforos están inutilizados. No hay luz. Esta vez es un corte programado por mejoras que la empresa CGE habría estado realizando. Pero como ocurre cada vez que se cae el suministro, siempre hay quienes pierden. Yo trabajo con alta electricidad porque saco fotocopias. Iba a ser un pedido de helado. Pero ¿qué hubiera pasado si el corte de luz no es programado? A mí se me echan a perder los helados, si tengo yogur se me echan a perder. ¿Y quién responde por eso? Entonces eso es lo que la gente alega, porque a uno le cortan la luz, inmediatamente eso no se atrasa. Pero si a nosotros se nos echan a perder los productos, nadie responde por eso. Desde la empresa CGE aseguran que ya han realizado una serie de actividades y mejoras. Solicitamos una entrevista con ellos, pero solo nos respondieron a través de esta declaración. En las comunas de Peñaflor, Talagante y Padre Hurtado, podemos indicar que durante el año 2021 nos encontramos ejecutando más de 60 proyectos de inversión, de los cuales ya hemos puesto en servicio solo el 80% de estos. Lo que sí llama la atención es que desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, organismo mandatado a fiscalizar este tema, se nos informó que en la provincia de Talagante la empresa opera dentro de la norma y que no se detectan problemas. Claramente hay una dicotomía difícil de entender y por ello solicitamos una entrevista para abordar el reclamo justificado de distintas comunas, pero solo se nos respondió sin siquiera abordar esta denuncia con una declaración en video. Es clave que la comunidad reporte cualquier situación que altere el normal suministro que recibe en sus hogares, como cortas de luz o variaciones de voltaje. Para ello, se necesita ingresar desde cualquier celular en www.sac.cl y seleccionar reclamo o denuncia por electricidad. Visto así, queda la impresión de que el reclamo de estos vecinos y de estos municipios no es escuchado, pero evidentemente el problema existe. Lo que yo percibo es una falta de voluntad por parte de las empresas, debido primero al monopolio natural que estas implican y por otra parte a la falta de fiscalización por parte de las instituciones que en este caso deben cumplirla, como la Superintendencia. Hasta ahora no hay respuesta para los vecinos de la provincia de Talagante. Ya no saben qué otra puerta tocar para ser escuchados. Su exigencia no parece exagerada. Es más bien un mínimo esperable. Contar con un servicio estable y de calidad que a juzgar por estos relatos hace demasiado tiempo no tiene.